En este primer segmento de la sesión, pues vamos a ver lo que son las famosas velas japonesas, que vimos un poquito de ello, muy poquito en la sesión pasada con Humberto, pero pues aquí ya más aterrizado, ¿no? Entonces, con esto vamos a iniciar esta herramienta que está acá, que la voy a poner aquí en el chat para que ustedes después la consulten, se llama TradingView, es una herramienta gratis que permite analizar gráficos de la bolsa de valores. Prácticamente nosotros los inversionistas nos guiamos del análisis gráfico. Entonces, cuando ustedes entran en ese sitio, lo único que hay que hacer es registrarse para poner un usuario, un correo, una contraseña y ya. Hay un sistema de pagos y quisieran como más estudios, sobre todo, o más cosas más sofisticadas, pero en esta etapa en la que estamos no es necesario pagar la plataforma. Con lo que hay gratis es más que suficiente para poder analizar. Entonces, ahí ya la puse en el chat, se llama TradingView para cuando gusten revisarla. Vamos a ver lo que es el tema de las velas japonesas. Nosotros explicamos en la sesión pasada que una vela japonesa, pues más que nada es la variación del precio de la acción durante un periodo de tiempo. Entonces, aquí podemos apreciar según la imagen, por ejemplo, como la vela japonesa consta de cuatro partes. Voy a hacerlo inclusive aquí. Consta de cuatro partes y ahorita vemos cuáles son esas cuatro partes. Consta de un precio de apertura, que sería este, porque es una vela que sube el precio. Entonces, abre aquí donde se ve. Consta de un precio de cierre. Cierra donde termina el cuerpo de esta vela o esta barra. Después tiene un alto del día, que sería este pabilo. Déjenme hacerle un poquito más de zoom para que se vea, se vea mejor. Ahí. Este pabilo sería el precio de cierre, el precio alto, digamos, el precio alto del pabilo. Y después otro pabilo inferior, que sería el precio bajo. Entonces, son las cuatro partes de una vela japonesa. Cuando suele ser verde o blanca la vela, quiere decir que es una vela alcista, porque el precio subió. ¿Ok? Entonces, aquí subió el precio. Y cuando es una vela roja, es una vela bajista, porque el precio en este momento bajó. Entonces, ¿cómo distinguimos igual esta vela bajista? Pues lo mismo. La única variedad es de que el precio de apertura está aquí. El precio de cierre es inferior, porque bajó. El alto del pabilo sigue siendo el mismo que el anterior, el alto del pabilo. Y el bajo o del pabilo, que sería el bajo del día o el bajo de ese periodo de tiempo. Así, todo el tiempo ustedes van a apreciar la variación del precio en la acción que ustedes quieran. Para ello, pues nosotros hacemos inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York, que esto es lo que vamos a ver hoy en día. Y cada acción tiene una abreviatura. Por ejemplo, esta acción se llama Netflix, como lo vimos en esa ocasión. Netflix, la empresa que te vende contenido en streaming a muchos países. Bueno, pues su abreviatura se le llama ticker, ¿ok? Lo voy a poner igual aquí en el chat, que va a ser mi apuntador. Esa abreviatura es el ticker. Entonces, para Netflix, la abreviatura es NFLX. Y así para las empresas que ustedes quieran. Si tú no te sabes la empresa y quieres saber cuál es su ticker, pues nada más aquí lo buscas. Por ejemplo, si yo quiero buscar Amazon, aquí veo diferentes tickers. Y el que me interesa es el que dice Stock Nasdaq. Acá se ve. Con la bandera de Estados Unidos. Eso quiere decir que ese es el ticker para la Bolsa de Valores de Nueva York. Y resulta que ese ticker es AMZN. Entonces, yo puedo escribir el nombre completo de la empresa para buscar la banderita de Estados Unidos que diga Stock Nasdaq. O bien, puedo escribir directamente las siglas AMNZ. Cada que yo escribo una sigla diferente, entonces me aparecen muchas velas japonesas en un periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo estamos viendo en este momento? Bueno, para esta herramienta que se llama TradingView, aquí al lado del ticker, dice la temporalidad. En este momento estamos viendo un día, como se aprecia ahí. Entonces, el precio de la acción en todo un día osciló de aquí a acá, para esta vela, para esta otra de aquí a acá, para esta otra de aquí a acá. Y así cada día es lo que osciló. Pero tenemos velas japonesas de menor marco de tiempo. En este momento podemos ver marcos de tiempo como 4 horas. Entonces, cada barra de estas significa el movimiento del precio durante 4 horas. Cada barra de estas igual 4 horas. Tenemos menores temporalidades como 30 minutos. Y es mismo, todas las velas se parecen. Miren, si se dan cuenta acá, y por eso quería hacerlo durante este gráfico. Cuando yo tracé una vela de 4 horas, esto se divide en varias velas de 5 minutos, de 30 minutos. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más o menos. 4 horas, ¿cuánto es en minutos? 4 por 6, 24. 24, 23. Serían 8. Aproximadamente 8 velas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probablemente aquí acabó. O bien, aquí acabó. Empezando por esta vela. Pero significan 30 minutitos. Entonces, una vela de 4 horas tiene varias velas de 30 minutos. Y si todavía me voy a más escala, o sea, menor marco de tiempo, bueno, pues me voy a velas de 15 minutos. Y te das cuenta cómo ahora son mucho más velas. En 15 minutos, pues todavía son más velas. Todo esto, todo esto, todo esto. Y así, en el marco de tiempo, hasta el mínimo, que es de un minuto. Ese es el mínimo marco de tiempo de las velas. Entonces, vean cómo se hacen hasta más chiquitas, ¿no? Cada vez se vuelven más pequeñas estas velas. El conjunto de velas japonesas, pues nos van a dictar todo el movimiento de los precios. Y prácticamente nosotros tenemos que, a través de la práctica, hacernos expertos en leerlas. Las velas japonesas son la huella de los inversionistas más grandes. y de todo el mercado en general. Entonces, vamos a ver algunas características de ellas, ¿no? Sobre todo porque te estamos viendo que son velas de diferentes tamaños y de diferentes formas. Unas velas son de cuerpo muy pequeñito. Otras velas son de un cuerpo más grande. Otras velas tienen mucho pabilo. Pabilo arriba, pabilo abajo. Otras velas solo tienen pabilo arriba, pero no tienen pabilo abajo. Otras solo tienen pabilo abajo, pero tienen muy poquito pabilo arriba. Eso, aunque no lo creamos, nos trata de decir algo. Nos trata de decir si hay fuerza o no en la acción. Aquí, para la Bolsa de Valores de Nueva York, como comentábamos igual en la sesión pasada, hay dos grupos de inversionistas o de comerciantes en la bolsa que se les llama los compradores y los vendedores. Los compradores siempre van a tratar de subir el precio. Comúnmente, en el argot de la Bolsa de Valores se les llama los toros. Imagínense un torito. Porque el toro, como hace su cornada hacia arriba, por eso comúnmente en el mercado así se les conoce como toros. Y los vendedores se les conoce coloquialmente como los osos. ¿Ok? Porque el oso tiende a atacar hacia abajo. Levanta su cuerpo y lo deja caer en contra de su oponente hacia abajo. Entonces, cuando entendemos esto, que el comprador sube el precio y que el vendedor baja el precio, entonces vamos a entender qué tipo de velas son referentes a un comprador o referentes a un vendedor. ¿Y para qué nos sirve identificar esto? Pues para que nosotros hagamos órdenes de compra u órdenes de venta y por supuesto salgamos beneficiados de una compra-venta exitosa. Vamos a verificar y voy a poner otra acción para que no tengamos nada más que se esté trabajando. Por ejemplo, este es un ETF. Voy a poner esta. Esta es una empresa que se llama NVIDIA. En español sonará como si fuera el sentimiento envidia, pero pues no tiene nada que ver con la envidia. Nada más así se llama porque se llama NVIDIA. Entonces, comúnmente le decimos envidia, aunque no tiene nada que ver con el sentimiento. Y vamos a revisar los tipos de vela que hay, ¿no? Sobre todo algunas que pudiéramos delimitar. Déjenme, déjenme ver alguna que pudiera ser una muy buena señal. Aquí están. Vean. Aquí están. Imagínense que esta vela inició acá, terminó acá, pero tuvo un bajo. quiere decir que esta vela bajó mucho más de lo que tenía que bajar, pero retrocedió el precio. Es decir, el precio no se quedó en este bajo. El precio se quedó más alto. Entonces, es como si bajara y luego subiera. ¿Qué demuestra eso cuando veamos ese tipo de velas? Muestra que en la lucha de los vendedores, los vendedores llegaron hasta acá, pero entraron los compradores y le ganaron la batalla para llegar a ese nivel. En ese momento quiere decir que este pavilo que se ve acá representa que es posible que el precio pueda seguir subiendo. No siempre lo cumple. ¿En qué casos no lo cumple? Miren, aquí, en una tendencia bajista que podemos ver muchas velas rojas y para este día tuvo un pavilo grande. Quiere decir que a pesar de que se ve que los compradores quisieron subir el precio y dejaron un pavilo, comúnmente se le llama una cola de piso, aparentemente el precio pudiera subir. No fue así. El precio amaneció abajo y bajó. Entonces, ¿cuándo es una buena señal? ¿Cuándo quiere decir que el precio probablemente pueda subir? Cuando la siguiente vela, en este caso esta, inicia por encima de la anterior o muy cerca pero siempre por encima de la anterior. En este caso inició muy lejos. Ahora vamos a ver qué se le llama eso de lejos. Pero vean cómo aquí indicó fuerza compradora y posiblemente el precio va a subir. Este tipo de velas comúnmente se les llama con las que son colas de piso se les llama velas martillo. Tiene que tener cierta característica y lo voy a dibujar acá. Para que sea considerada una vela martillo voy a dibujarla más o menos debe de ser el pabilo dos terceras partes o dos cuerpos deben de caber en el pabilo. Por ejemplo aquí así este sería un cuerpo entonces dos cuerpos deben de caber en el pabilo y debe sobrar lo de uno es decir el pabilo es lo de dos cuerpos si lo pusiéramos así uno y dos cuerpos así podría considerarse que es una vela martillo y también existe otra vela que es cuando pudiera ser el precio bajista que se llama martillo invertido que es mismo caso ¿no? más o menos deben de caber dos cuerpos en el pabilo así como se ve para que sea considerada una vela martillo invertido vuelvo a repetir ¿para qué nos sirve esto? para ver la posibilidad del precio nosotros como inversionistas todo el tiempo tenemos que analizar hacia dónde puede mover el precio y aquí viene un concepto muy pues muy normal de lo que se llega a confundir con un casino ¿no? en un casino o juegos de azar casi siempre depende del factor suerte y de las probabilidades por ejemplo si ustedes han jugado cartas ya sea la baraja española o la o la baraja inglesa en este caso el póker pues se deben las probabilidades de que te salga una tarjeta una carta de que hagas cierta formación de cartas corridas pares tercias etcétera eso es probabilístico y es complicado a veces es complicado pues saber adivinar o tratar de adivinar qué tiene el oponente ¿no? es muy complicado casi siempre pues se basa en la probabilidad de que te toque una carta ganadora o una serie de cartas ganadoras eso en el azar se le llama suponer ¿no? yo supongo que mi oponente tiene tales tarjetas tales cartas pero pues esas suposiciones nunca son ciertas en la bolsa de valores nunca suponemos porque nunca vamos a tener la razón nunca vamos a saber si el precio verdaderamente va a subir o no pero si podemos analizar si tiene probabilidad de subir pudiera sonar un juego de palabras pero no lo es es nada más ver probabilidades el precio tiene tres tres formas básicas de comportarse y también lo vimos en la sesión o sube como se puede ver aquí o sube hacia arriba así o baja ok o se queda lateral y este tipo de velas las martillo y las que vamos a ver nos dicen las posibilidades que tiene el precio de moverse y con eso podemos determinar si nosotros queremos entrar o no a una operación por ejemplo vamos a ver este otro vela esta otra vela si se dan cuenta no tiene o tiene muy poquito casi imperceptible se puede ver acá un pequeño pabilo en la parte baja pero es muy pequeño y en la parte alta definitivamente no tiene este tipo de velas como si fuera una barra sólida se le llama vela envolvente y que quiere decir con este tipo de velas quiere decir que el precio tiene fuerza es decir no titubeó al bajar y volver a subir no subió prácticamente coloquialmente se dice de un jalón o con una sola fuerza como si nosotros empujáramos un carro al primer intento y arrancara y se fuera volando pues así esta barra sólida nos representa que hay fuerza en el mercado con posibilidades de que siga subiendo el precio ok lo mismo cuando es una vela bajista y aquí está el ejemplo vean esta vela tiene pabilos muy pequeñitos y también se representa con una barra sólida bajista donde puede indicar que el precio tiene posibilidad de seguir bajando y vean como acá bajó entonces hasta el momento voy a ponerlo aquí en mi apuntador estamos viendo dos velas las velas martillo aquí lo pongo que indican fuerza compradora o vendedora y velas envolventes aquí lo estoy poniendo igual en su chat que indican también fuerza compradora mucha fuerza le voy a poner mucha fuerza fuerza compradora o vendedora listo ahí por ahí se me fue una A en la redacción ustedes disculparán entonces ahí estamos viendo los tipos de la vela hay muchos más tamaños o muchos más formas no todas quieren decir algo no todas pero por ejemplo les voy a poner un ejemplo acá de un tipo de vela que pareciera como una pequeña estrellita con un cuerpo muy pequeño si lo pueden notar aquí esto quiere decir que es una vela que parece una crucecita con cuerpo pequeñito se le llama una vela de indecisión ¿qué quiere decir que no ganó ni el comprador ni el vendedor el precio en este día en particular si lo pueden ver este es el precio de todo un día movió nada más en el cuerpo de la vela de 165.20 a 165.35 movió 15 centavos solamente de dólar entonces esto quiere decir que hubo una indecisión fuerte es como si el toro y el oso equilibraran fuerzas y nadie gana se quedan los dos con la misma fuerza y nadie derriba al otro eso quiere decir este tipo de velas entonces ¿qué se hace? pues en ese día no se compra o se trata de no comprar hasta ver qué hace el precio de la acción los siguientes días y así sucesivamente hay otro tipo de velas como estas que son velas de cuerpo pequeñito que también pudieran asimilarse a una indecisión ¿ok? velas de cuerpo muy pequeño y nos vamos a los famosos gaps aquí hay otro tipo de movimiento de la acción ¿qué pasa con la bolsa de valores de Nueva York? también lo platicamos la vez pasada la bolsa de valores tiene un horario ¿ok? el horario de la bolsa es de 8.30 de Nueva York a no perdón 9.30 de Nueva York que sería 8.30 de México a 4.00 de la tarde de Nueva York que serían 3.00 de la tarde de México cuando no hay transacciones para el público en general se quedan personajes de grandes capitales que se les llama market makers o hacedores de mercado aquí te lo voy a poner aquí en el chat market makers esos individuos son los grandes capitales que hacen transacciones cuando el mercado está cerrado cuando hacen muchas transacciones y dejan muchas órdenes abiertas el precio llega a subir o bajar de un día a otro dejando un hueco no sé si alcanzas a ver aquí ambas tanto Sandy como Ivonne se alcanzan a ver que entre este precio y este precio hay un hueco y si te das cuenta ese hueco lo que hizo es que se hizo entre el precio de cierre y el precio de apertura de un día este día fue 14 de septiembre de este año y este día fue 15 de septiembre entonces este hueco grande que se ve acá se le llama GAF son terminologías de la bolsa es un hueco que deja de hecho eso significa en inglés hueco es un hueco que deja el precio de la acción todo el tiempo estamos hablando de precio de la acción y entonces 169 172 aproximadamente es un hueco que equivale a 3 dólares eso es lo que es un GAF el GAF se le llama GAF arriba porque el precio amaneció con un hueco por encima del precio anterior entonces por eso se le llama GAF arriba y esos GAF pues nos llegan a ayudar a mejorar nuestras órdenes de compra u órdenes de venta y lo mismo pero un GAF abajo entonces vamos a determinar este hueco que se ve acá vean como esto es el mismo gap pero ahora es en diferente sentido es un gap abajo si lo pueden apreciar acá un gap abajo ¿por qué? pues porque el precio de cierre estaba aquí en 185 84 y al siguiente día amaneció en 181.60 aproximadamente 4 dólares de este hueco que abren hacia abajo entonces esto es lo que también hay que entender en la bolsa de valores de Nueva York los tipos de vela y los tipos de gaps ¿no? posteriormente también hay gaps que se le llama gaps profesionales gaps de continuación y diferentes tipos de gaps que hoy no lo vamos a ver nada más hay que entender qué es un gap es un hueco entre un precio y otro tanto arriba como abajo y así sucesivamente vamos a ir viendo diferentes cosas o diferentes tipos de formaciones en lo que vemos acá ¿no? entonces bueno reforzando vimos las velas japonesas que son en la oscilación de precios vimos algún tipo de velas como son las velas martillo por ejemplo esta pudiera ser una vela martillo o inclusive más grande que el martillo porque caben muchos cuerpos caben más de dos cuerpos vean entonces no obstante el precio amaneció abajo no nos indicó ninguna fuerza compradora al menos no al día de de hoy pero aquí sí miren aquí sí hubo dos martillos y el precio amaneció por encima de esos martillos quiere decir que aquí sí se cumplió que el precio subió inclusive subió con gap ¿no? mismo caso aquí hay un martillo invertido y se cumplió que el precio podía bajar y al día siguiente bajó entonces vean en la tarea va a ser para cuando después de esta sesión el día de mañana si les sigue interesando este tema de bolsa analizar pues totalmente gratis porque esta es una plataforma gratis analizar gratis dónde se presentaron gaps dónde hubo este tipo de velas martillos ¿qué otro indicador hay que analizar? bueno estas barras que se ven acá pequeñas como si fuera una gráfica de barras es el volumen de transacciones es decir mide cuántas compras y ventas hubo de esa acción en ese día entre más compras y ventas haya en ese día más grande es el volumen por ejemplo vean cómo esta barra es superior a las demás y el volumen aumentó mucho hubo muchas transacciones y se reflejó porque el precio subió con un gap como se ve acá además de eso llegó a un alto si lo vemos de este alto a este alto cuánto es fueron de 179 o 180 dólares a 190 dólares entonces entre el precio de cierre al alto de esta vela movió 10 dólares 10 dólares para una acción con un precio aproximado de 197 198 pues es aproximadamente el 5% entonces eso es alto para una acción quiere decir que hubo mucha mucha fuerza y se notó en el volumen el volumen de transacciones estuvo en aumento quiere decir que hubo muchos compradores recuerdan que los compradores suben el precio y los vendedores bajan el precio entonces para este momento el volumen indica que los compradores ganaron es decir lograron subir el precio hasta 10 dólares entre alto y alto ¿no? incluyendo el gap que representa acá entonces déjenme le ponerme aquí aquí tengo mi apuntador y le pongo que ya vimos el concepto de volumen por último lo que nos faltaría por ver pues es la parte de soportes resistencias etcétera pero ahorita vamos a aterrizar en esta primera hora vamos a aterrizar los tipos de formaciones que hay ¿no? ¿qué es eso de formaciones? son ciertas figuras que llega a ser el conjunto de velas por ejemplo no sé si alcanzan a apreciar que aquí parece como un canal son dos líneas que delimitan un canal bueno esto quiere decir que el conjunto de velitas que se ven aquí formaron un canal entonces esto es una formación así se le llama esta temporalidad es de 15 minutos es decir cada velita que está aquí es de 15 minutos de duración entonces esto quiere decir que formó durante varios días porque esto no es todo un día sino estos son varios días esto quiere decir que te da varias posibilidades de compra y aquí voy a explicar muy breve cómo compraríamos ¿no? un canal regularmente se forma cuando tiene dos pisos y dos techos ¿qué es eso de pisos? bueno aquí bajó y se formó o tocó el piso del canal sube no llega a tocar completamente pero es una zona del techo del canal baja y toca nuevamente como si fuera un zigzag toca el piso del canal sube toca el techo del canal baja toca el piso vuelve a subir toca el techo y así sucesivamente durante todo su canal al momento en que hay dos pisos y dos techos ya puede decirse que es un canal aquí está un piso aquí está otro piso aquí está un techo y aquí está otro techo eso quiere decir que es un canal donde nosotros compramos para ganar dinero que es lo que nos interesa en la bolsa de valores ¿no? ¿cómo le hago para ganar dinero? cuando tienes un canal así formado regularmente si es un canal alcista compras en el piso del canal entonces yo espero a que se forme un canal y si respeta este piso aquí compro o sea quiere decir que ya tocó un piso un techo un piso una zona de techo que todavía no está clara y otro piso si tú dices no, no me queda claro porque todavía no se formó bien este techo ah bueno no hay problema me espero al siguiente techo para que toque un piso entonces digo ah ahora sí ya hay dos pisos muy 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 delineados compro acá y resulta que compraste al final del día porque sé que es el final del día porque al otro día hay algo que ¿cómo le llamamos a este hueco? entonces dices ah bueno y ¿cómo me fijo que también es el final del día probablemente? o ¿quién sabe? aquí está dice 15.45 es decir esta vela duró de 15.45 a 4 o 16 horas de Nueva York entonces este fue el final del día al final del día yo compro y resulta que el gap me ayuda a que suba mi precio y cuando toque el techo del canal ahí vendo entonces vamos a verlo en números y voy a poner aquí mi calculadora para que sea más práctico en números ahí pongo mi calculadora y entonces digo cuando compré el precio estaba en 172.60 cuando vendí más o menos por acá estaba en 174.50 174.50 menos 172.6 fueron 1.9 dólares entonces esto es lo que gané si yo compro acciones hubiera ganado en cuánto tiempo probablemente bueno aquí fue el final del día en 30 minutos o sea el otro día hizo dos velas de 15 minutos fueron 30 minutos si tú hubieras dicho no pues es que es muy poco dinero 1.9 dólares bueno para las acciones efectivamente es muy poco dinero o sea si yo hubiera comprado 10 acciones pues esto lo multiplico por 10 y ahí sí ya son 19 dólares ¿no? pero si yo hubiera comprado 100 acciones por 1.9 que sería mi ganancia ya serían 190 dólares eso ya es más atractivo si estábriéramos hablando que cuesta 19 pesos el dólar pues ya serían 3.600 pesos de ganancia en 30 minutos o sea es real eso me lo hubiera ganado pero muchas personas pueden decir cuando hacen matemáticas oye pero 100 acciones estás hablando que tú compraste a 172 dólares 172 por 100 aproximadamente 172 entonces dices ay no pues tengo que invertir 17.200 dólares para ganarme apenas 190 pues sí relativamente sería muy bajo ¿no? el rendimiento entonces para ello nosotros ocupamos algo que se le llaman las opciones que es un instrumento apalancado que hoy lo vamos a ver un poquito más a detalle donde este movimiento probablemente me hubiera dado un rendimiento en porcentajes sobre mi inversión pues no sé son cuántos dólares dijimos 172 al menos me hubiera dado un 50% ya viéndome muy conservador es decir si yo utilizo el instrumento apalancado que se llama opciones y yo invierto al menos con este movimiento comprando aquí y vendiendo acá al menos me hubiera ganado 50 dólares es decir el 50% de rendimiento pues súmale un cerito más y al menos en 30 minutos me hubiera ganado 500 dólares aquí es donde entra lo que yo les platicaba esa ocasión donde entra lo maravilloso del trading porque relativamente sabiendo comprar tan solo en canal o sea esta es una de las formas de comprar que es el canal tan solo sabiendo comprar en canal ganas dinero ¿cuánto? pues lo que tu contrato en ese momento vale ¿no? ahorita vamos a ver eso de los contratos pero no es necesario que compres acciones es mejor en este momento cuando los capitales no son tan altos comprar opciones ¿listo? no voy a tocar el tema de opciones hasta más más adelante pero lo que quiero decir chicas que esto es realmente bueno porque no necesitas saber muchas matemáticas como les dije ese día saber cálculo de diferencial estadística no antes de este momento ya conocen una de las formas de comprar en un canal compro en la parte baja del canal y vendo en la parte alta del canal y aquí se ve nuevamente llega al piso de canal compro y curiosamente otra vez es el final del día y curiosamente otra vez vendo en los primeros 15 o 30 minutos esto lo podemos trasladar también a 5 minutos o sea si yo le doy acá 5 se multiplican las velitas ahorita lo van a ver vean se multiplican se hacen hasta un poco más chiquitas pero es la misma señal porque lo que nunca se mueve son los precios de la exactamente o sea en 5 minutos se sigue respetando el precio pero preferiblemente para que sea una señal sólida preferiblemente hacerlo en kits los precios de la